Centro de Teoterapia Integral CENTI Te invita A su Congreso Mundial 2017 Del 27 al 30 de Julio Miami, Florida Una familia Un solo amor Una promesa de Cristo El Salvador y Redentor Una esperanza Un solo Dios Familia CENTI Alabemos y dansemos Al Señor en unidad Y felicidad Una familia de corazón Porque CENTI Es lo que soy Nos vemos en el Congreso Mundial CENTI 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 Gracias.